No sobreestimar nunca nuestras capacidades fisicotécnicas y por descontado no infravalorar la actividad que vayamos a desarrollar en base a experiencias o referencias ajenas o de amigos y compañeros. Planifiquemos la actividad de una forma correcta y adecuada. Equipémonos adecuadamente a la actividad que vayamos a desarrollar teniendo en cuenta que estamos en época invernal y las condiciones de luz implican que la duración de la actividad está íntimamente relacionada con la misma. No nos fiemos de los soportes técnicos, entiéndase GPS o telefonía móvil desde el punto de vista de que son elementos que debemos de dominar y saber las características y las aplicaciones que nos pueden reportar en casos de que surja un problema. Y no desarrollar nunca, bajo ningún concepto, actividades en solitario desde el punto de vista de que surgido el incidente no va a poder apoyarnos nadie en ese sentido. Y por último, disfruta con seguridad y seguramente disfrutarás de la montaña.